Julio César Rodríguez Villarroel, natural de Venezuela de 36 años de edad, fue enviado a la cárcel tras haber dado muerte a su compañera sentimental, con quien vivió más de dos años. El hecho ocurrió en medio de un ataque de celos. El sujeto fue capturado por la Sijin de Codasi, presentado ante el juzgado segundo penal municipal con función de control de garantías ambulante, donde la fiscalía le dio a conocer que debería responder por el delito de feminicidio agravado y relató los hechos. Mar Elis Judith Bueno Castro era su compañera permanente. Ella era venezolana, vivía en la calle 27A, número 14A-32. El día del hecho salió desde muy temprano desde su vivienda, con el fin de trabajar para ganarse el sustento diario. Pero en el camino ocurrió lo peor. Fue sorprendida por Julio Rodríguez, de nacionalidad venezolana, y comenzaron a discutir. Entonces él tomó un puñal y le ocasionó heridas a su mujer en un lote vía la terminal de esa municipalidad. Supuestamente un vecino había escuchado unos gritos de auxilio, en el momento que sale de su residencia ve a Bueno Castro discutiendo con su pareja donde éste le tenía recostada la pared. Kelly Joana Bueno, hermana de Mareles Judith Bueno Castro, aseguró que su familiar no quería vivir más con el esposo, debido a que al parecer éste le era infiel y muchas veces le dijo que se fuera de la casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!